hola me llamo Anita tengo tres años y estoy muerta, estoy detrás de ti hey qué pasa chavos bienvenidos nuevamente a mi canal les habla su amigo el disturbia kit bueno chavos no manches les traigo este vídeo porque es de amateur view amateur view la casa de amateur view que está ubicada en nueva york en diciembre voy a ir a ver a nueva york voy a visitar esta casa voy a tener el privilegio de visitar esta casa si dios quiere chavos les voy a traer vídeos le voy a traer fotos de esta casa y pues estamos muy emocionados por eso les subo esta historia del amateur view ustedes quizás ya habrán visto muchas móviles o han escuchado creepypasta sobre esto y pues se trata de la familia que murió ahí fue asesinada en la familia de foe que el hijo mayor asesinó a sus hermanos y a su mamá y su papá a la policía nunca encontró cuál fue el motivo del por qué había asesinado a su familia el chavo dicen que estaba inconsciente el chavo en una entrevista explicaba que simplemente escuchaba voces del infierno y pues esa casa está está embrujada y según supuestamente este chavo pues le escuchaba esas voces no entonces muchos dicen que son esa casa son las puertas del infierno esta casa está muy barata chavos está muy muy barata y no la han podido vender porque por las cosas que pasaron ahí no y pues quizás dicen que simplemente con que tomes fotos afuera de la casa o hable por teléfono por celular afuera su casa afuera de esta casa se escuchan interferencias de todo esto yo no sé si será cierto pero yo como quiera voy a voy a ir a visitarla no esta casa tiene mucha historia quizás sea la más la más famosa de todos estados unidos la casa embrujada más famosa de eeuu hay muchas casas embrujadas chavos hay bastantes casas embrujadas en todas partes quizás en su en su colonia en su en su país en su ciudad en su ranchería pues hay casas embrujadas no donde quiera que se embrujada yo me acuerdo que mi abuelita en paz descanse pues hace mucho donde vivía ella estaba donde vivía ya no manches esa casa aparecían muchas cosas chavos no nada más yo vi sino mucha gente vio ahí porque me ya les había contado una historia sobre esto porque mi abuelita asistía a mucha gente ahí era una especie como de hotel y todos todos contaban diferentes historias que pasaban en esa casa y si se pasan muchas muchas cosas ahí ya les he dicho me metió se suicidó delante de todo de toda su familia 24 de diciembre una noche triste delante de todos delante de todos se suicidó y desde ahí pasaron muchas cosas también ahí velaron a dos a dos primas velaron también a una a una tía pasar muchas cosas en esta casa todos cuentan historias diferentes todos tienen una experiencia en esa casa hay muchas casas embrujadas chavos si ustedes tienen una historia sobre eso escriban aquí en los comentarios para poder subir una creepypasta sobre eso o mándame un mensaje a facebook a mi facebook aquí abajo en la descripción está el link de mi facebook chavos pues hay muchas historias web de los pantiones muchos no creen en fantasmas pero yo les puedo asegurar que si existen porque yo lo he vivido yo lo he visto he visto varias cosas un tío me contaba que una vez llegó a su a su a su casa vivían vivían un rancho estaba trabajando en un rancho no vivía en su casa entonces dice que era en la tarde y dice que siempre que llegaba a la casa le decía le hablaba con gente ahí adentro no pero no había nadie pero él por mamón siempre decía quién anda y quién anda ahí y dicen que nunca tienes que andar diciendo eso porque no si tú sabes que no hay nadie porque tienes que hablar ha de cuenta que estás invocando a los a los fantasmas o no sé algo así pues dice dice el tío que habló ahí en la casa dice que alguien miró en lo en el otro cuarto que alguien venía corriendo este cerró la puerta porque venía alguien corriendo se asustó mucho dice que desde entonces ya jamás volvió a decir ninguna palabra cuando él está solo porque cuando tú estás solo y le hablas a la gente a alguien que tú que tú sabes que no hay nadie pues se te puede se pueden aparecer cosas chavos me entiendes hay muchas historias sobre sobre fantasmas unas son creíbles a otras quizás no sean tan creíbles pero cada quien tiene sus historias también una chava me platicaba cuando estaba en méxico me platicaba que ella me decía que estaba estaba acostada estaba dormida no lo se despertó porque vio una sombra que bajaba que salía salía de la chimenea no yo le decía pues de mamón yo le decía no era santa close y ya después ya no me quería contar nada pero decía que salía como un bulto ahí del de la chimenea y que iba como a gatas a gatas a gatas hasta hasta su cama dice entonces dice que se tapó la cabeza y dice que respiraba muy feo era como un león así con unos pelos así bien grandotes dice que respiraba bien feo así en su oreja pero ella estaba tapada de la cabeza entonces en eso se despertó su hermana también que se acostaba con ella y ella la agarró porque supuestamente iba a ir al baño su hermana y tenía que cruzar la cama no porque estaba pegada a la pared y ella la detuvo porque estaba esa cosa y a un lado de la cama entonces su hermana también lo vio se tapó la cabeza dijo lo viste le dijo si le había dicho desde hace rato está ahí esa cosa entonces pues dice que se durmieron pero son cosas que pasan son inexplicables me entiendes yo como ya les había dicho que yo una vez vi la llorona hace mucho cuando tenía como 14 años 13 años no tenía menos como unos 11 12 yo la vi exactamente se volvió como como iba caminando la forma que tenía y pues no sé si que no sé qué era para qué le voy a decir que era esto o era el otro pero si yo lo vi y pues son cosas que no se pueden explicar chavos muchos de ustedes habrán escuchado historias de sus abuelitos mi abuelita me contaba muchas historias mi abuelito también me contaba muchas historias sobre fantasmas de en aquellos tiempos de las brujas y todo eso chavos a mí me gusta platicar mucho de esto porque no sé desde que estaba muy chico yo me la paso viendo creepypasta fantasmas y todo eso no me gustaría ver uno ahorita claro que no porque no manches me va a dar un paro en el corazón y va a valer madre pero si chavos es muy todo esto siempre me ha gustado hablar sobre esto no sé por qué tengo esa manía de hablar de esto chavos bueno pues hasta aquí le voy a dejar el vídeo simplemente les quería comentar que voy a visitar esta casa de nueva york ahí en amate vio esta casa que bueno ya les había dicho que hay muchas movies sobre esto y pues les voy a traer fotos chavos les voy a traer fotos y vídeos y todo esto si te gustó el vídeo dale like deja un comentario de si has visto si crees o has visto fantasma bueno dejo un comentario suscríbete voy a subir más creepypasta yo les he dicho chavos hacer creepypasta no es fácil es muy difícil hacer creepypasta porque no cualquiera les puede gustar y si tú tienes un comentario o una crítica constructiva escríbelo yo no me enojo porque me hacen una crítica claro que no siempre y cuando sea una crítica constructiva chavos bueno pues denle like suscribanse a mi canal si no estás suscrito chavos los quiero los amo ya llegamos a los 7000 sub se despide su amigo del disturb kit adiós